Gracias por venir y primero quiero agradecer también a Adriana, a todo el equipo de PROA, que pese a todo el caos que supuestamente vivimos culturalmente en nuestros países, los milagros suceden, no sé cómo, pero siempre suceden y agradecemos. Hace mi eco, la esposa de Dan estaba impresionada que en unos pocos días se hizo el libro, estamos haciendo un libro, un e-book, que será una antología de los escritos de Dan, que merecen estar en español. Creo que es un pensador que necesita que lo leamos en nuestra lengua y bueno, eso vamos a hacer y agradecemos a PROA y a Adriana por la visión y el coraje de hacer cosas tan challenging. Daré el inicio y diré a Dan, voy a hablar en inglés para que con Dan nos entendamos. Es un gran placer, Dan, presentarte en Buenos Aires. Es un honor tenerte. ¿Significa que me van a dar un título honorario? Sí, te vamos a dar un título honorario. Primero quiero decir que soy un gran fan del arte latinoamericano y la arquitectura. Vengo para ver la gran arquitectura y ver cómo los países alcanzan una altura, colapsan y después vuelven a construirse. Y espero que Argentina vuelva a construirse muy fuertemente. Me encanta este lugar. Estoy muy contento de estar con mi obra aquí. He trabajado mucho con Dan en el pasado. Hicimos un proyecto que tomó cuatro años de mi vida y veremos un video hacia el final de la charla. Y va a haber una cierta circularidad. Dan tiene una capacidad sorprendente para fragmentar una imagen de una forma calidoscópica. Para después reconstruirla como una panorámica. Si nos perdemos, está bien, vamos a regresar. Quiero empezar con el rompehielos que siempre tienes, que es que realmente crees en los clichés que son útiles. El primero es que ambos somos compañeros de Aries y en el calendario chino somos caballos. Podrías describirnos. Eso significa que estamos moviendo muy rápido y es muy confuso para la gente. Pero también sé que los argentinos son conocidos por ser arrogantes. Aries son más que arrogantes. Sobre todo las mujeres, son mandonas. Y también se ponen felices de ser notados como los primeros, o ser notados primero. Creo que también hacemos amigos muy rápidamente. Y he aprendido mucho, porque yo no era un artista cuando comencé. Le debo mi carrera a un marchante de Scorpio, Johnny Gibson. Yo básicamente era un escritor y él me convenció de ser un artista. Vengo de un periodo donde todos los artistas eran escritores. Eran artistas escritores. El primer autor de ciencia ficción que leí junto con Philip K. Dick, aún hoy, todo lo que leo es ciencia ficción para obtener ideas. Borges fue muy importante para mí. Bien, siempre has dicho que no eres un artista, sino un crítico musical. ¿Cómo empezaste a escribir y ser un crítico musical? ¿Qué es tu pasión? Empecemos con el aspecto judío. Cuando tenía 13 años, la obra de un autor judío estaba publicada y estaba disponible por un editor judío. Me interesé mucho por la crítica literaria norteamericana de Leslie Fiedler. Y hablando con mi amigo Thurston Moore sobre la crítica al rock. La crítica al rock comenzó con la crítica literaria. Creo que para todos los chicos pre-adolescentes leíamos ciencia ficción. Y por supuesto, Borges era ciencia ficción. Sí, era ciencia ficción. Y has usado y has citado a Borges una vez en tu página de información. Sé que te especializaste mucho en rock and roll y en el punk. Son tus dos mayores movimientos sobre los cuales escribiste. Y también las primeras piezas de escritura feminista que hiciste. Solo por regresar a mi época pre-adolescente. Mis padres tenían libros de Margaret Mead. Me interesaban mucho las fotografías de mujeres primitivas desnudas, pero también leí a Margaret Mead. Así me convertí en un feminista. En el periodo después de los 40 en América del Norte, en Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, que de paso era lesbiana, en esa época fue una época cuando las mujeres tenían mucho poder. y de alguna manera el trabajo que está emplazado aquí afuera tiene mucho que ver con esa época. El comunitarismo socialista era muy fuerte en aquel momento. La amante de Margaret Mead fue de viaje a Japón y tuvo una gran influencia en mi arquitecta japonesa favorita, Itsuko Osigawa. Después de la Segunda Guerra Mundial, el arquitecto Van Eyck hizo muchas plazas de juegos. También Noguchi, japonés, hizo plazas de juegos. Esos son los momentos donde se conformaron mis primeras impresiones sobre la arquitectura. Como feminista, recuerdo que los 50 llegaron, cuando llegaron los 50 mi madre tuvo que convertirse en una ama de casa de vuelta. En los 60 regresó al universitario, al nivel universitario y se convirtió en especialista en psicología infantil en Newark, en Nueva York. Y mucho de eso viene de mi mamá, de ser feminista. pero no tolero el feminismo académico. Apoyo a las artistas femeninas, pero el feminismo académico es algo que no soporto. Hablaremos más de esto en tu lectura sobre el arte conceptual. que a vos te gustaría que tuviera una lectura además de la lectura académica del arte conceptual. ¿Cuál es esa lectura que propones? El humor. Sí, es un humor artístico. Sí, es un humor artístico. La pieza que vamos a mostrar, Efectos secundarios de las drogas, Side effects of common drugs, hubo una época en el mundo del arte donde todos los artistas querían deshacerse del valor del dinero para que el arte tuviera un valor económico. Esta pieza la puse en una muestra grupal de mi galería y me dijeron que estaba genial. Carl Arbery, Roy Lichtenstein quería usar piezas impresas muy baratamente y después destruirlas. Yo no tenía ningún trafondo en el arte. A mí me gustaban las revistas. Pensé que podía tomar las páginas de las revistas y eso sería la obra de arte y mostraría de dónde viene la idea. De la moda. La moda tiene siempre una base conceptual. Yo no sabía nada de las revistas de moda pero leía mucho sobre los vestidos en la revista Time. Y este efecto secundario es de drogas comunes. Los Rolling Stones habían tenido un gran hit. Los acusaban de usar drogas. Esas son drogas que toman las amas de casa. También me interesaba el arte óptico como Larry Puntz y las páginas de la revista eran como arte óptico y también interpretadas según Levi Strauss son verticales y horizontales y para sumarle a eso algo más cuando uno toma una droga tiene que tomar otra para contrarrestarla. Y esto estaba en exhibición en la galería junto al trabajo de un radiólogo belga. Su asistente estaba ahí y hablaban del trabajo de un tal Marcel su trabajo era siempre basado en clichés. Mi trabajo siempre estaba basado en páginas de revistas. No lo considero arte conceptual. Son páginas de revistas. No sé qué es conceptual de esos. Todo lo que tenga que ver con el lenguaje del arte no quiero tener nada que ver con eso. En esta revista donde publicaste efectos secundarios de drogas comunes el último número del home journal esta revista que vemos en pantalla. Pero también publicaste en una revista sexual una revista que se llamaba Second Coming Slug Magazine eso fue en los 60's en la cultura de revistas de los 60's. Era la manera que ustedes tenían para traficar información ¿no? Las revistas eran revistas que leía a mi padre le gustaba una en particular porque le servía para entender cómo pensaban las mujeres. Estaba en nuestra casa la revista. Creo que Christopher Williamsburg esa es la manera que tenía de verse la revista Life en los 50's la cultura de las revistas de los 50's. para mí como a mí me gusta la cultura rockera yo leía mucho la NMI siempre estaban saturadas en color y en papel muy barato porque querían que así tenía un estilo. Me gustaba que esto era disponible para todos y que también fuera desechable. Si eso es arte conceptual diría creo que eso es lo que tenemos que hacer. y esto fue un homenaje a Liechtenstein trabajé con Liechtenstein durante dos días mi galería fracasó y después me fui a derribar paredes para un estudio que no era algo que me saliera bien y noté que Liechtenstein era un workaholic muy modesto muy distinto de Andy Warhol y me enteré más tarde de que su primera mujer había sido esquizofrénica era de Scorpio y su trabajo era muy emocional realmente muchos creen que son trabajos distantes pero están muy llenos de emocionalidad y de humor sobre todo el humor judío la comedia judía recuerdo cuando me visitó Gerhard Richter en Nueva York dijo que estaba tan sorprendido de ver a Liechtenstein en la calle que había tenido miedo de presentársele esa fue mi primera idea de lo que era ser artista y no era algo muy glamoroso sino alguien que es muy adicto al trabajo y tiene un sentido del humor muy seco creo que esa es la clave de mi trabajo el humor seco es un trabajo de amor en Casas para América que empezó como una proyección de diapositivas en una exhibición que se llamaba Arte Proyectado Projected Art el título le fue dado por el editor de arte y ha tenido muchas variaciones a lo largo del tiempo no creo que es una obra de arte me parece que no es muy importante dentro de las cosas que he hecho tampoco ¿por qué se lo toma tan en serio la gente? no lo sé quizás porque no entienden mi trabajo lo que pasó fue que tenía una galería que la habían empezado dos amigos con un plan social habían puesto mucho dinero y mis padres pusieron un poco de dinero como deducción de impuestos y lo primero que hice fue una exhibición de Navidad y el primero que vino fue Sol Lewitt y nos llevamos muy bien porque a ambos nos gustaba un gran escritor francés que se llama Michel Boutour yo me vinculaba con los artistas a través de la literatura porque yo me consideraba un escritor y muchos de los artistas eran escritores Sol Lewitt y Flavin la primera exposición de Sol Lewitt me hice amigo de otros dos artistas y uno era un constructivista ruso como unían lo interesante era como unían el diseño el arte y la arquitectura todos los artistas que yo conocía salvo Sol Lewitt querían ser escritores como Carl Andre por ejemplo él quería ser como Borges creo que no hacía una muy buena imitación de Borges cuando escribía tampoco eso fue antes de las escuelas de arte antes de que el arte se profesionalizara en las carreras universitarias de arte como carreras cuando John me convenció de ser un artista me dijo que sacara tickets para ir a cualquier lado del mundo y este proyecto de Homes for America Casas for America me había dejado fuera del negocio tuve que volver a la casa de mis padres y esto es algo de lo que sobró de ese momento me gustó el trabajo de George entonces cuando me tomaba el tren de regreso a New Jersey veía cosas que se parecían a la obra de George Robert Smithson cuyo trabajo se deriva al de Paul Tech quería ser un artista minimalista desesperadamente y yo hice una suerte de salón de arte minimalista donde proyecté estas imágenes fue en el ala contemporánea de una universidad femenina de Finn College puse las mismas diapositivas que había proyectado en el salón de Smithson en esta exposición y la novia de Mel Buckner era editor asistente de una revista de arte ella sugirió que imprimieran estas imágenes yo sugerí que quería que hacer una pieza que fuera una pieza de revista entonces me fui a investigar a la biblioteca y a un lugar que tenía hogares para adultos mayores que vivían en Florida y en tres días produje un artículo que se llamaba Homes for America donde pegué la mayor parte de mis fotografías luego hice un prototipo de cómo me gustaría que apareciera en la revista Squire porque quería publicarla en esa revista Squire estaba publicando artículos de sociólogos que hablaban cosas terribles sobre los suburbios y también registros fotográficos entonces yo me estaba burlando de esta revista hice una litografía con esa distribución con esa diagramación de información y después se la vendí a un colector como una obra temprana tu idea era hacer una pieza de reflexión falsa y en un momento mencionas que había una canción de los Beatles llamada ¿no? cuando lo dijo ¿no? 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 lidiando con el cliché de que los suburbios eran lugares horribles yo no vivía en los suburbios vivía en el límite pero creo al ver a Judd que escribió un artículo sobre la nueva planificación clásica de las siete de las ciudades de la ciudad de Kansas de donde él viene creo que había un gran conflicto entre la planificación urbana del Midwest norteamericano y la planificación de los suburbios mucho de mi trabajo tiene que ver con la idea de la planificación urbanística con la obra de Saul Lewitt y con la obra de Kiriko que también estaba interesado en el urbanismo me interesa el urbanismo como una continuación del minimalismo del arte minimalista me había ofrecido a escribir para una revista un artículo muy rápido y lo publicaron yo publico prácticamente en cualquier lado publicaba en cualquier lado Judd estaba escribiendo reseñas para la misma revista un curador también estaba escribiendo para él no era pero no era art form todos mis amigos son escritores todos tus amigos los artistas con los que te comunicabas querían escribir era algo de lo que ustedes hacían yo diría que nosotros pensábamos en nosotros mismos como artistas escritores pero en Europa la gente en Europa la gente tenía polémicas tenían polémicas lógicas en América todos nos pensábamos como artistas escritores Smithson verdaderamente quería ser como Borges una vez llamaste una poética pastoral a este proyecto ¿qué significa eso? no recuerdo haber dicho eso pero me gustaba la idea de un híbrido de un trabajo que pudiera ser visto como un poema en una revista de poesía como crítica y quizás también como arte no era el único que pensaba eso lo que me gusta de los artículos de Judd es que le gustan mucho las obras de Chamberlain que están hechas para no durar durante demasiado tiempo de ahí es que saqué la idea de Homes for America de que fueran desechables luego me tería que Chamberlain estaba lidiando con construcciones intelectuales yo no conocía nada que no fuera arte en ese momento todavía no conoces otra cosa ¿no? vamos soy un gran fanático de ciertos artistas aprendo mucho de otros artistas como Peter Fishel él me dijo que mi obra era muy cercana a la de George Seurat es como la gente que está en el circo mirándose entre sí al espectáculo y al espectador la gente que está en el pasto en la obra de Seurat son de clase trabajadora sus ropas son rígidas y sus botas son rígidas todo lo que sé de arte es por haber estado rodeado de artistas y hablar con ellos hablemos de tu pieza esquema esquema que es una de mis favoritas te das cuenta que puede ser brillante cuando la admira a otra gente y lo que me interesa mucho es que tiene tantos asuntos de la incertidumbre la topología la información y la has revisitado muchas veces podemos especular un poco qué es lo que piensas al respecto creo que sé de dónde viene viene de la librería la biblioteca de Babel de Borges algunos artistas leían la Scientific American Lozano y Carl Andre había una columna de Martin Gardner que hablaba de Raymond Lord la idea del teatro de la memoria él es de la región de Cataluña de España y eso debe haber influenciado a Borges ustedes los argentinos quizás entendieran mejor la cultura medieval española mejor que nadie más o quizás Borges haya sido un genio lo que sea que eso signifique ciertamente fue una de las personas que inventó la ciencia ficción en una de mis en un doctorado quería escribir mi tesis sobre cómo Borges construye la relación entre la arquitectura y el idioma o la lengua que la construcción se hace más factual a través del lenguaje pero en este esquema tu obra donde construís una estructura que está siempre en formación y podemos ver algunas piezas aquí de cómo lo aplicaste de distintas formas creo que me interesaba la materialidad de la información sobre la página lo que sea que fuera eso pero también la intuición porque no soy muy bueno con las computadoras que quizás las computadoras pudieran conocer las distintas variantes por adelantado de lo que podría pasar es como una profecía de ciencia ficción es como un tipo de poesía la materialidad de una página de una revista sé Casuth lo veía como algo autorreferencial algo demasiado simplista como Madden él fue a la escuela de artes visuales la escuela de publicidad donde aprendes cómo publicitar cosas llegó a una simplificación publicitaria de su trabajo atravesada por la filosofía ocasionalmente tenía toques de gran de una gran semi-ciencia ficción que no tenía nada que ver con la lingüística porque yo no entiendo nada de lingüística no tengo idea de lo que es la lingüística muchos lo vinculan con la lingüística pero esto tiene más que ver con Borges y la literatura pero bueno casualmente él era argentino y un gran amigo me dijo que los argentinos suelen ir a estudiar a Inglaterra entonces quizás haya traído alguna idea de la filosofía del lenguaje inglesa y de la literatura vos sos boliviana yo soy de como nos dicen acá los bolis y en este mismo momento la mitad de nuestro Amazonas se está quemando pero ahora regresemos a tu pabellón hay una transición me parece que es una sinopsis para la gente que durante los 60 fines de los 60 en tu galería escribiste también las piezas para las revistas y después tuviste dos periodos de una producción escrita muy fuerte uno a fines de los 60 y otro a finales de los 70 principios de los 80 que es cuando empezaste a escribir sobre Burbank el análisis que empezaste a hacer ¿cómo se te ocurrió la situación del pabellón? es muy simple estaba mirando estaba queriendo reunir dos formas quería combinar el tipo de construcción de los refugios para los colectivos que ya no existen con el pabellón de Barcelona de Miss Van der Rohe el 29 que fueran un híbrido de una situación urbana Walter Benjamin cuando miraba los pasajes parisinos también tiene que ver con eso mi madre me llevaba a la ciudad de Nueva York para comprar estampillas para mi colección íbamos siempre al mismo lugar que se llamaba Tads y me interesaba la idea de la vidriera ahora mirando el pabellón de Barcelona es como una gran vidriera una gran vidriera para bienes de consumo de lujo que eran los mismos que producía Miss Van der Rohe y estaba rodeado también por un cerco verde es como una alegoría es un paisajismo de Miss Van der Rohe que funciona como una alegoría que a la vez Van der Rohe tomó mucho de Schenkel y cuando llegan las grandes exhibiciones como Documenta o la Bienal de Venecia me interesan mucho los pabellones nacionales esta obra de acá se parece a la de Sol Le Witt y se muestran uno junto a la otra las líneas diagonales generan grandes sombras en aquella época odiaba la obra de Miss Van der Rohe porque mi maestro lo odiaba también pero después me enteré que el cumpleaños de Miss es cercano al mío y ahí desarrollé una relación de amor odio ya dijiste que es bueno tener enemigos con los cuales puedas tener un diálogo con los que puedas tener una charla de ida y vuelta ¿seguís creyéndolo o no? creo que uno descubre las cosas más tarde te das cuenta que las cosas que odias en realidad las amas a la vez y están todas adentro tuyo estos pabellones hay una teoría que dice que los hombres somos voyeurs tenemos un placer visual yo tenía un telescopio hace un tiempo la primera vez construí un telescopio con mi padre y después tuve un club de telescopios y a mí me gustaba invitar a otras estudiantes para que hablar con quienes de alguna manera me generaba mucha timidez y las llevaba a un observatorio cercano creo que los hombres tienen instintos boyuristas pero también tenía esta lupa que usaba para enfocar la luz del sol para matar hormigas insectos creí que eso era algo de los niños y después me di cuenta que las niñas también lo hacían creo que esta época previa a la pubertad es muy importante para el arte después también me di cuenta de lo importante que es la radio para mí yo escucho la radio en mi habitación es donde escucho a los DJs y cuando era chico tenía una vida de fantasía distinta a la que tenía con mis padres las fantasías son muy importantes para vos y sueles jugar con ellas desde distintos ángulos acá vamos a ver otra que es la de los dos pabellones adyacentes hice tres modelos para esta obra algunos son de situaciones fantásticas o fantasiosas y los otros son posibilidades son algunos que pueden ser convertidos en obras reales posibles yo me preguntaba por qué los artistas no podían hacer modelos para una exposición en una galería en particular y estos dos son los primeros que mostré que habían sido un proyecto para una exhibición más grande y el otro que estás mostrando estoy mostrando la pieza de documenta de los pabellones de Kassel hay una diferencia entre ellos los dos tienen vidrio o espejos de doble vista en el exterior pero uno es espejado y el otro no son bastante distintos son de escala humana entonces cuando estuvieron en un documento los estudiantes se acostaban a dormir en sus bolsas de dormir adentro de ellas o se podían tirar en el pasto afuera y creo que fue interesante la primera vez que vi la pieza había sirenas de policía los perros estaban ladrando la gente estaban entraban a ellas con los perros y iban adentro y los perros no se podían ver o no se veían los perros entonces aquí en lugar de ser la obra un objeto el espectador es el objeto en el reflejo de la obra lo interesante de los espejos es que los usan las corporaciones en el área de los ángeles jimmy carter comenzó con esta cultura corporativa o arquitectura corporativa antes de que en Europa los vidrios reflectantes o espejos en el exterior reducen mucho el gasto en aire acondicionado en refrigeración para los edificios y a la vez la gente de adentro puede ver a la de afuera pero la de afuera no puede ver a la de adentro y a la vez también reflejan el cielo las nubes es como una suerte de coartada para las corporaciones se confunden con el paisaje del cielo eso es lo que trato de usar en mis obras con vidrios con espejos había leído una parte muy breve del ser y la nada de Sartre y no la entendí entonces leí la náusea y hay una sección de ese libro que Lacan retomó cuando habla de cómo el niño se auto percibe a sí mismo solo en el momento que alguien más lo mira y en el espejo de dos vías como los que uso el efecto de quién puede ver de qué lado todo cambia de acuerdo a las condiciones de la luz exterior hay una obra que me parece que es genial de otro artista que usaba una película sobre los vidrios pero yo quería usar el mismo vidrio que se usaba en las construcciones de las corporaciones en Los Ángeles también hay una cita de Foucault que me gusta mucho Foucault decía que lo importante era hacer una heterotopía en mi trabajo trato de generar esa circunstancia una situación que genere placer y no lo genere a la vez este tipo de espejos es un material muy ambiguo creo que todos aprendimos de los artistas de Los Ángeles como Larry Bale la luz y el tiempo son dos aspectos clave de tu trabajo que siempre están cambiando ¿Has leído mucho a Michel Butor el camino del paso del tiempo? ¿Qué es lo que te influenció tanto de Michel Butor y a tu generación completa digamos? Estaba leyendo la novela cuando la traducían para una revista literaria hay otro autor Grilliet que está siendo redescubierto un poco erróneamente a través de otro editor y dice que lo odiaba que era muy romántico Michel Butor el paso del tiempo trata sobre una pérdida de estar perdido en una ciudad y encontrarse con que la ciudad es como un laberinto y quizás eso sea una metáfora para la ciudad la ciudad europea una vez hice un laberinto con espejos de doble vista que jugara con el cerco verde de las ciudades modernas del cerco verde como los cetos o los arbustos el trabajo de Butor también tiene que ver con eso con la planificación urbana su carrera no estaba en las artes él era arquitecto había estudiado arquitectura también había sido el diseñador en jefe de la revista Seventeen cuando tomé sus memorias tengo que decir era una figura bastante bruta y de él recuperé tantas tantas cosas creo que mi trabajo es a la vez arte minimalista y en contra del arte minimalista y también criticas el momento que te involucras con un elemento lo estás haciendo lo estás criticando me di cuenta de algo John Chamberlain escribió sobre la ruptura de su propio trabajo en una gran cifra de alguna manera alguien me preguntó cuál iba a ser mi próxima obra y no se lo dije será una pieza en París que se llamará New Brick Walkway hay un tipo de irlandés que compra hoteles en el sur de Francia y quería un tipo de entrada que fuera un falso rococó o barroco una entrada falsa para el hotel y tardé demasiado en ofrecerle algo y me di cuenta que uno podría construir toda una pasarela que fuera como una casa de diversiones para los niños que tuviera todo tipo de curvas a los costados una curva en S y estoy usando distintos tipos de espejos de doble vista para usar de un lado y del otro la importancia de las casas de diversiones la tomé de Rem Kulhas un arquitecto que odio realmente de su trabajo más temprano de su obra más temprano hasta retomo cosas de arquitectos o gente que realmente me desagrada no sé nada de física o matemática yo solamente recupero pequeñas cositas aquí y allá el concepto de ocio es muy importante para vos vamos a tratar de recorrerlo rápidamente el puente de espejos de doble visión y el pabellón de los patinadores en skate este es solamente un modelo lo que fue muy interesante fue que me invitaron en Alemania cada tres años quieren recibir más turistas las ciudades toman el parque central de la ciudad y traen a jóvenes paisajistas para que lo rediseñen hay un show una exhibición que se llama International Gardoneer Jardinero Internacional el tema era una situación donde la gente de las casas suburbanas pueden recibir semillas cortadoras de césped y plantas y pueden llevárselos para diseñar puntos de encuentro y en Stuttgart yo construí este pabellón para patinadores con espejos de doble vista la referencia es a los años 80 donde se construían muchos edificios de oficina con esa forma piramidal que tiene algún tipo de resonancia fascista entonces me pareció me pareció gracioso usarlo para una pista de patinaje lo vi en la revista Thrasher y también quería que tuviera grafitis porque la gente suele estar en contra de grafitear obras de arte la idea era combinar dos periodos de la historia los 60 y los 80 la pista tendría la apariencia de una pista de patinaje como las de los fines de los 60 y la estructura superior de la arquitectura corporativa del oeste norteamericano el proyecto de DIA ahí estaba tratando de combinar el techo la azotea del penthouse con la obra como puede verse en esta zona de la azotea puede verse que viene de un modelo más temprano que había hecho el circular un cilindro adentro de un cubo de espejos de doble vista el cilindro viene a representar una torre de agua después hice otra pieza una película que se llamaba Bi-Press donde relaciona la parte superior del cuerpo que respira con el cielo y la relación entre cómo la gente se ve cuando está adentro y cuando está afuera adentro se ve más flaca afuera se ve más ancha o gorda quería que fuera como un parque urbano porque es el mismo material que se usaba en los toboganes para que la gente no se lastimara leí un artículo corto muy interesante de Walter Benjamin que decía que si no te gustaba la última década podías crear una falsa utopía de la década siguiente Benjamin decía que necesitabas una continuidad entre dos décadas entonces en mi taller yo tenía un atrio corporativo un bar de café y de los setentas tenía unos videos de unos artistas que hacían danzas y performances también quería cambiar un poco Día la exposición de la obra anterior para que estuvieras en una suerte de área espiritual quería hacer un tipo de parque urbano que no se pareciera a ningún otro parque urbano una situación más social en los suburbios la gente podía fumar marihuana y simplemente tirarse en el jardín ¿la proveías vos? no parece que había algún alguien ahí en el pasto si la gente se caía por lo menos no se lastimaba y ahora que estamos aquí en Buenos Aires para mí fue sorprendente ver la amplificación del sonido en el interior del círculo la gente decía lo mismo sobre la pieza del día es algo que no había pensado para mí fue una sorpresa verlo ahora veremos un video y luego regresaremos que es un proyecto que hicimos Dan y yo que quizás reúna todos los intereses de Dan la música la política la arquitectura y la reunión todo en una celebración y veremos solamente un breve trailer es un una obra de 60 minutos de largo pero Dan luego les va a contar un poco de la historia de cómo puso LSD en el agua del Congreso tengo que ser completamente honesto hubo una gran película de Hollywood muy pertenciosa que se llamaba Why the Streets y yo me robé de ahí la idea me interesaba el retro la me interesaba en un periodo de tiempo 1970 cuando los hippies se fueron al campo hago muchas piezas de periodos temporales específicos en West Village en Nueva York hay un show de marionetas llamado Fantasticus llamado Fantastics en 1970 fui a ver un show de marionetas de rock que después la revista para que los padres y abuelos llevaran a sus niños a ese show de marionetas para que vieran lo que era el rock yo retomé los personajes Neil Sky era Neil Young y Sky Sets de los Seeds estaba Miss New Mexico también entre las marionetas ahora lo veremos Dan en un trailer de 5 minutos de los Seeds de los Seeds de los Seeds de la Rehabilitation de los Seeds de la Rehabilitation ¡Suscríbete al canal! 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 Pero creo que el objetivo de Adriana es que lo coloquen en otro lugar de Buenos Aires para revitalizar la ciudad. Nicolás, mi amigo argentino, fue el que me dijo que visitara Proa, y eso fue cuando conocí a Adriana. Y ahí cobré un sentido, entendí que era lo que estaba haciendo ella aquí. Quizás fue hace 20 años, pero finalmente pasó. La pieza no está tan perfectamente realizada como me gustaría, la que está afuera, pero me gustaría cambiar un poco la posición. Los arquitectos quieren que todo sea asimétrico. Yo quería que fuera asimétrico. Esto viene del amor de Dan Flavin por las diagonales, que son de alguna manera asimétricas. Quería volver a Borges, porque lo mencionaste durante la charla y también lo citaste en un artículo que escribiste. Me gustaría saber si en tus obras más tardías, los pavilions y sobre todo una obra como esta, la que acabo de inaugurar acá en Proa, el hecho de trabajar con vidrios espejados, con espejos y trabajar con una forma que es una forma de alguna manera medio laberíntica, si ahí también retomás o querés de alguna manera hablar con los temas que también eran muy habituales en Borges, como laberintos, los espejos. ¿Qué es la relación entre Borges y el artículo que está aquí en Proa? Bueno, bueno, en términos de colaboración, me gusta trabajar con gente que no sean artistas, más bien músicos. He trabajado con Glenn Branca en pistas de audio y hemos hecho grandes cosas. Creo que también quiero terminar con Borges, quiero deshacerme de Borges. Ya está muy transitado y lo citan demasiado. He visto muy buenas películas argentinas, bastante nuevas en Nueva York. Me parece que están desarrollando una gran cultura cinematográfica aquí. Cuando hablo con estudiantes, sobre todo femeninas, les digo que si van a la escuela de arte, ese no es el fin de todo, no es el objetivo. Hablé con Catherine Bigelow, que fue a la escuela de arte, después estudió idiomas, después se hizo cinematógrafa, hizo tres grandes películas antes de ir a Hollywood, antes de llegar a Hollywood. Me da mucha curiosidad ver cómo la gente del arte se mete en el ámbito del cine. Vi una película hace poco, Once Upon a Time in Hollywood, la de Tarantino, donde me encantó la banda sonora. Y estaba una de las chicas de Manson que descubría algo y se emocionaba mucho. Es una película muy graciosa. Hola, bueno, también agradecer su presencia aquí con nosotros hoy. Y me gustaría que si pudiese expandir un poco esta idea de que no se considera usted un artista y en todo caso, cuáles son las características que un artista debería tener o cuáles son sus referentes. Creo que un artista es alguien que básicamente es capaz de vincularse con la audiencia a través de la comedia. Mi artista favorita, favorito de Nueva York es Michael Smith, que está muy involucrado en la comedia de stand-up judía. Yo creo que todo el gran arte tiene algo de comedia. Odio la seriedad de la gente que está en la revista October. Y también noté que Levi Strauss, el antropólogo, solía trabajar en collages. Yo tengo malentendidos en la mayor parte de las áreas, matemáticas, física, las artes, y de alguna manera pude rejuntarlas temporalmente. Y la razón por la cual que nunca me convertí en un artista muy famoso o exitoso es porque no tengo una marca registrada. nunca registré mi marca. Me gustaría que la gente dejara de hacer productos y marcas registradas. Tú no haces objetos artísticos. Creo que mi trabajo es contextual. Está en mi naturaleza hacer algo distinto de lo que hice antes. He visto demasiados artistas que simplemente se convirtieron en marcas registradas. Respeto su trabajo. Quizás si vienen de trasfondos más pobres, creo que tienen todo el derecho de tener lindas ropas y un lindo modo de vida. Se pueden hacer excepciones, pero pero te consideras un humanista. No, no, hablo de ti. No sé qué significa eso de humanista. ¿Crees en la democracia de los Estados Unidos? Mira, en Estados Unidos me veo más como un anarquista. En Europa me veo más como un socialista. Creo en un socialismo europeo. En Francia y en Noruega enfatizan ambas las regiones. Creo que los aspectos sociales del regionalismo en Estados Unidos los mejores artistas cambian las cosas. Hace que la gente se enoja. Mi artista favorita favorito es Ed Ruscha. Esos libros que hizo no son de de fotografía de fine art sino que los hizo para sus amigos y por diversión. Él hizo un pabellón muy americano hace 20 años en la Bienal de Vienesia. Él es un amante de un artista suizo Birchstock que había pintado una puesta del sol y él la recreó. El frente tiene todos los edificios que se ven cerca de los aeropuertos y una cerca de alambre como la que se ve en los aeropuertos también. Y es una imagen muy representativa de lo que es la América de los Estados Unidos corporativos. También me gusta que él tenga un oficio. Él fue el diseñador en jefe de una revista de San Francisco. En esa época vos también escribías para Artforum en el 68. Esa fue tu primera intervención. Tuve un editor increíble en esa revista que me dejó hacer cualquier cosa que quisiera. Tiene que haber una suerte de romance entre el editor y el redactor. El editor te tiene que permitir hacer cosas. En general los editores asistentes no permiten que nada de eso pase. Creo que algo que la gente no se da cuenta de los ensayos de Walter Benjamin es que sus piezas más breves estaban escritas para los diarios. Eran pequeñas columnas e inserts. Mientras más barato sea el material mejor. Tu amigo Goya que también es de Aries escribió los caprichos en un diario. Estamos haciendo un asunto de astrología mi cumpleaños está a un día el de Flavin a uno del de Goya y el de Van Gogh y lo que me dijo Peter Fishy es que Goya no sabía cómo pintar. Simplemente lo atravesó la pintura improvisando. Y también creo como dice mi mujer Mieko es que él estaba reaccionando a los horrores que veía. Si estuviera loco o no no es relevante. Solo reaccionaba. Acá ustedes creen que estaba loco, ¿no? Yo creo que él era un idealista. En ese idealismo nos vamos a quedar aquí en Buenos Aires por un par de días. Muchas gracias por juntarse con nosotros. Muchas gracias por venir. Es un placer tenerlos aquí. Estoy sorprendido de que esto aconteciera porque muchas de las cosas que hago nunca suceden. Le agradezco a la gente que ayudó a que esto sucediera. Mañana me voy a dedicar a disfrutar de su barrio. Me gusta mucho comprar imanes y postales y otra gente quiere llevarme a ver museos. Pero yo creo que este tipo de museo es mi favorito. Está como en el medio. Está en la frontera también. La ubicación es todo. Es una gran ubicación. No. 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 Gracias.